Ya nos tomamos el fruto del cáliz de una copa oxidada fuimos clavando en la piel el veneno que nos alimentó justo después de las tres se murió la esperanza en las vías que escondida entre los raíles se nos suicidó se llevó sin querer aguijones que picaron sin ver los corazones y al morir se rompió el frasco de risas donde agosto la encontró desnuda bañándose sola donde enero la vestía con sus aguaceros de ron intenté despertar nuestros cuerpos del grupo y cortamos la rama de un árbol que no se quejó al tallar en el tronco su nombre se secó la resina tantas las tardes que te busqué te hiciste mayor en un tren se perdió nuestra cuartada se quedó sin crecer nuestra esplanada donde amar solo era una mirada no duermas no tengamos más sueños se acaba la espera me contaban que dormía sola mirando la tierra y aunque nunca te hiciste mayor maduraste en un campo de hendrinas y aunque nunca te supe cuidar cocinabas en casa mi vida hasta el día en que el tren te llevó cuando supe que fuiste mi flor que fuiste te pensaba a mi lado abrazado a tu risa lo que hiciste se tatuó en mi mirada que no dijo nada y aunque nunca te hiciste mayor maduraste en un campo de hendrinas y aunque nunca te supe cuidar cocinabas en casa mi vida hasta el día en que el tren te llevó cuando supe que fuiste mi flor en un campo que fuiste de hendrinas que fuiste tu riso a mi que fuiste nada que fuiste que fuiste en un campo de hendrinas con un campo